¡Aleluya! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, hermano! Échale, échale, unión de Dios ¡Eso! Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo 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 Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Eso, eh, 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 caramba así mi hermano Caramba así, eh, caramba así mi hermano Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Poder de Dios, poder de Dios 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 Poder de Dios